Yo sé que contigo no puedo vivir Que la ira me mata y me mata y me mata Tú no eres de aquí Escucha que te digo tú mi viejo amigo Vengo de un sitio descolorido Donde la gente vive felizmente La gente vive muy ricamente Con coches, trabajo y apartamentos Y por la noche fiestas Haciendo en la bahía del sol En África nació Zambay Ay, ay, ay Dime tú quién eres y te diré cómo eres Dime cómo vive y te diré cómo mueres No sé si es mentira, yo veo la verdad Y no sé si algún día te podré llegar amar Y yo no te conozco formalmente Ojos que no ven, corazón que no siente en la bahía del sol En África nació Zambay Ay, ay, ay Yo sé que contigo no puedo vivir Que la ira me mata, me mata, me mata Y tú no eres de aquí Yo sé Yo sé Que contigo no puedo vivir Que la ira me mata, me mata, me mata Y tú no eres de aquí Dime con quién ande y te diré cómo eres Dime dónde vive y te diré cómo mueres Dime por qué luchas, por qué lloras, por quién ríes Dime que la vida no está en vida donde vive Pase lo que pase, no dejes de grabar Dime que la vida no está en vida